Música Señores diputados, tu determinación no me cansaré de decirlo, me ha conmovido y penetrado hasta lo más profundo de mi ser, entonces recibir la previa establecida por el Estado para rendir homenaje permanente a Don Luis García desde ya, ilustre dictador por las mejores causas de Tamaulipas y de México, constituye un poderoso estímulo que dejará a mi persona una huella invocada. Música Más allá de mi persona, se fijaron en el magisterio de Tamaulipas, del que siempre he formado parte, que lucha bien por elevar el nivel cultural de vida de nuestro pueblo a través de la educación. Música Ha sido el producto de un deber, ha sido el producto de un compromiso con la sociedad, ha sido el producto del cumplimiento de una responsabilidad que el gobierno puso en mis manos. En esta tarea, que hoy se me califica, ya lo dije, nunca estuvo solo. Si hubo frutos, se lograron con el esfuerzo concatenado de muchos maestros y empleados, que fueron mis aliados. Aplausos 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 Aplausos